En la mesa de trabajo que se realizará mañana se debe llegar a un acuerdo entre taxistas y la Administración Municipal. Diputada de Arauca dice que la Fuerza Pública debe controlar la venta del combustible subsidiado. Una de las garantes de la mesa de trabajo entre el gremio de los taxistas del municipio de Arauca y la Administración Municipal fue la diputada de Arauca Mercedes Rincón. Se le exigió a la Fuerza Pública más control con el combustible. El día de hoy tuvimos la reunión acordada por los taxistas y el señor alcalde, también nos acompañó el procurador, la defensoría y hoy hicimos seguimiento a los compromisos que vienen solicitando los transportadores a nivel de lo que tiene que ver con el pliego de peticiones. Consideramos que el diálogo es la manera de cual debemos agotar todas estas situaciones que hoy vive el departamento y sobre todo el país. Por eso la invitación que le hemos hecho a todas las estaciones de servicio, a la Fuerza Pública, es ejercer el control porque realmente yo creo que el tema del combustible no solo está afectando a los taxistas sino a todos los araucanos. La diputada de Arauca Mercedes Rincón dijo que los taxistas solicitan que una estación de combustible le garantice este hidrocarburo subsidiado. Los taxistas han manifestado y siguen pidiéndole a la administración municipal que se les garantice, que se les deje si quiere una sola estación de servicio, puede ser la de Terpel, que se les habilite para que ellos tengan el combustible durante los 30 días y de esta manera no se afecte el consumidor final que es la comunidad porque si compran la gasolina a un precio mucho mayor pues la carrera cuesta más. La líder política aseguró que la Fuerza Pública analizará el control del combustible y también los gremios que necesitan comprar el hidrocarburo en las diferentes estaciones de servicio. Bueno, mañana consideramos que el alcalde y la Fuerza Pública van a revisar el tema de los controles que es sumamente importante. También aquí se trató el tema del sector productivo que también tiene que tenerse en cuenta del sector ganadero también y yo pienso que esta mesa de diálogo ha sido muy productiva porque aquí lo importante es que se beneficie a la comunidad logrando pues que el combustible subsidiado alcance para todo el mes. Mañana se realizará un consejo de seguridad para tocar el tema de la inseguridad y el contrabando de combustible en Arauca que lo exigieron los taxistas.